Se te nota ese trauma en tu vida. Yo cuando te veo, Cris, digo, este güey nunca vio Scooby-Doo. Ni los pitumos, ¿verdad? O sea, yo decía, pero que le quitan la máscara es el malo. ¿Cómo es la vaina? Sí. Claro. No, yo nada más conozco al perro, Scooby-Doo. No, si sabes quién es Shari. ¿Y sabes qué hicieron el chiquitico? El Scrapi. Scrapi-Doo. ¿Qué mierda fue eso, no? No, pero Scooby-Doo tiene toda una dinastía de Purunki, ¿no? De verdad. Tiene Scrapi-Doo. La dinastía-Doo. La dinastía-Doo, claro. Pero Scrapi era una mierda porque era un perrito pequeño, pero era bien valiente y mamado. Y entonces era como que arruinaba toda la esencia de los miedosos de la serie. Era como, yo lo resuelvo. Ah, pinche mamón. Exacto. En teoría, todo el equipo de Scooby-Doo son miedosos. Menos Scrapi. Mira esto. Y Scrapi, ya voy. Todo el mundo tiene que agarrar. Ya va a Du, el hermano de Scooby-Doo. Ya va a Du. Ruby-Doo, la hermana, Skippy-Doo, Scrapi-Doo, Scooby-Doo, que es la prima de Scooby-Doo. La hermana de la I.D.D. La hermana de la I.D.D.D. Duy-Duby-Doo, un primo. Duy-Duby-Doo es un primo.